En el video de hoy quiero hablar de un tema muy importante que está pasando en Bolivia y es acerca de la autorización del uso de semillas transgénicas. Hace poco, el gobierno transitorio de Yanin Áñez aprobó el decreto supremo 4232 que autoriza la utilización de semillas genéticamente modificadas en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Para comprender un poco mejor explicaré lo que es un alimento transgénico. Un alimento transgénico es aquel que contiene organismos a los que se ha incorporado material genético, ya sea un gen o un trozo de ADN, de otros organismos mediante técnicas de ingeniería genética para producir las características deseadas. Por ejemplo, para lograr que los cultivos sean más resistentes a las sequías, al frío y a las plagas. Todo esto suena muy bien, entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? En lugares donde se ha implementado el cultivo de transgénicos, se ha visto asociado con un incremento en el uso de herbicidas, la expansión de monocultivos y un aumento en los costes a lo largo de la cadena alimentaria. Los impactos sociales, ambientales y económicos son graves. Contribuyen a que los pequeños campesinos y campesinas pierdan sus tierras y su modo de vida, al tiempo que fracasan en aliviar la pobreza. Las semillas transgénicas se las conoce como las semillas Terminator, ya que solo sirven para producir y no así para guardar. Tomando en cuenta que nuestros productores en estos momentos lo que hacen es que la producción, por ejemplo, del maíz, es que el 70% se destina a la comercialización del producto, el 15% para su propio consumo y el 15% restante para la siguiente siembra. En el país, el 99% de la soya ya es transgénica, a lo cual no se le ha dado mucha importancia porque, uno, no existe una variación de soya, y dos, la gente no la consume puesto que esta está destinada para la alimentación del ganado vacuno y porcino, lo cual igual resulta un tanto perjudicial puesto que nosotros somos los consumidores de esta carne. Volviendo a tomar como ejemplo al maíz, Bolivia es uno de los países con mayor variedad de maíces y al utilizar los transgénicos nos llevaría a la extinción de dicha variedad y los reduciría a un solo tipo del cual ni siquiera podríamos obtener las semillas. Los alimentos manipulados genéticamente atentan contra la diversidad. A las empresas no les conviene que existan variedades porque quieren que se dependa de lo que ellos producen. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estos alimentos transgénicos en la salud de las personas? Bayer y Monsanto tienen la función más grande de la industria de las semillas y pesticidas y enfrentan más de 52.500 demandas judiciales por el herbicida glifosato. El glifosato es el herbicida más utilizado y fue clasificado como probable cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigaciones contra el Cáncer. Un informe de Greenpeace advierte que los productos a base de glisofato pueden tener efectos adversos tanto en la salud humana como en el animal, además de afectar al medio ambiente. La exposición de los seres humanos a este herbicida ha sido vinculado a varios efectos crónicos, como cáncer, efectos reproductivos, o sea, defectos de nacimiento, además de causar alteraciones endócrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos. Y también está vinculado con el retraso en la pubertad masculina. A todo esto también se le suma el incremento de alergias, envenenamiento por plaguicidas, resistencia a los antibióticos y daño a los órganos del cuerpo, especialmente los riñones. Es por eso que no debemos tomar a la ligera la implementación de estos transgénicos y debemos informarnos muy bien.